¿Te tapo la boca con la almohada? ¿Pretendes asfixiarme? ¿Es una nueva técnica sexual? No, es para que Estela no se despierte. Vale, ya me callo. Perdón. Alucino con que vayas a tener otro hijo. ¿Cómo encuentras siempre el consolador de mami? Hay que comprarle alguna muñeca. ¿La señorita Rosita quiere más té? ¡Hemos vendido la casa! Todavía no está vendida del todo. Tenemos que venderla para pagar la que nos hemos comprado a las afueras. Hay un plazo de 30 días donde si todo va bien, se cierra la venta. ¿Qué coño está pasando aquí? Hola, somos los vecinos. Bienvenidos a Kapano. ¿Es un restaurante griego? No, es nuestra hermandad. No puedo creer que tengamos otra puta fraternidad al lado. ¿Qué vamos a hacer? Puede que no sea tan malo. Las chicas son más tranquilas. Casi nunca toman drogas duras. Y son mucho más listas. ¿Dónde estoy? Oh, no. He matado a una chica. Voy, siagada, tranquilizante, escapullo. ¡Kapano! Los compradores no querrán vivir junto a una fraternidad. Necesitamos a alguien que se entienda con jóvenes estúpidos. Hola, vecinos. Vamos a cerrar este antro. Puro. Puros disfraces, chicos. Tú paredes un psicópata. Tío, soy un payaso. A la peña le molan. ¿Qué hagas eso? No vuelvas a hacerlo. Intentan desmantelar nuestra hermandad. ¿Qué haces cuando los niños se portan mal? Llamas a sus padres. Papá. ¿Qué es esto? ¿Qué ha sido de mi niñita? No es algo tan gordo. ¿Esto no te parece suficientemente gordo? Esas chicas son muy listas. ¿Queréis una cerveza? Y son muy tramposas. No, no te bebas eso. Me han echado drogas. Si alguien quería acostarse conmigo, esta es su noche. Es complicado llamar a la poli sin un teléfono. Devuélvenos eso. No. ¿Pero qué? Se llama cable, tonta del culo. Puto teléfono de viejos. Esas chicas están desfasando. ¡Soltadme el joder! Están usando su sexualidad como arma. ¡Que alguien me ayude! ¡Fuera de aquí, perracas! El agua no funciona. Solo haces que estén aún más sexys. ¿Me estás poniendo a cien con esos musculetos? Dame una A. A. Dame una N. N. Dame una A. A. Dame una L. L. ¿Todo junto? ¡Jamás! ¡Basta! 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 ¡Basta!